oraciones con fe de la mañana de hoy lunes 28 de junio del 2021 iniciamos esta oración en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén mi eterna gratitud señor por un día más que tú nos brindas bajo tus cuidados y tu protección que este día sea de mucha paz y bendiciones infinitas señor en este día pongo en tus manos mi vida y la vida de mi familia por favor fortalecenos danos tranquilidad cubre nuestro hogar con tu manto y líbranos de todo mal señor rey del cielo y de la tierra te doy infinitas gracias por todo lo vivido y por todo lo que voy a vivir en este hermoso día te agradezco que me hayas permitido abrir mis ojos un día más te agradezco que me hayas permitido poder escuchar poder caminar poder hablar muchísimas gracias padre quizás son cosas pequeñas señor pero son grandiosas padre porque somos privilegiados porque somos bendecidos señor con estos dones maravillosos que tú no estás yo te suplico mi señor por todos aquellos hijos que están privados de su vista por todos aquellos hijos que están privados del habla de la escucha por favor señor hacerles sentir en lo más profundo de su corazón diles cuánto los amas señor yo te alabo y te bendigo porque te amo te agradezco porque siempre sales a mi encuentro cuando más te necesito gloria a ti mi dios padre porque tú me cuidas con tu amor incondicional lo derramas abundantemente en mi corazón para que viva en paz mi alma te bendice y te alaba todos los días de mi vida porque llenas mi vida de tu amor y de tu bendición padre perdóname si he dejado de confiar en tu inmensa misericordia te pido que hoy vengas a mi vida para sentir tu presencia que me llenes de alegría y que me hagas vivir tranquila gracias por todo lo bueno que haces en mi vida porque soy tu hija porque soy tu hijo porque tú me instruyes como un padre para que busque las maneras de alcanzar la felicidad gracias por responder gracias porque tu resplandor está por encima de la oscuridad padre sé que nada me vencerá estando contigo tú eres lo mejor que tengo por eso ahora abro las puertas de mi corazón para que tú lo inundes con tu amor con tu presencia y me dejes sentir esa presencia maravillosa tuya llévate todo sentimiento de tristeza de miedo de desesperación y en su lugar puedes llenarlo de todo tu amor que me fortalece y me anima a seguir adelante te suplico que me llenes de tu gracia de tu paz que solo tú eres capaz de dar te agradezco hasta la eternidad padre en esta mañana pongo en tus manos a todas aquellas familias desempleadas pongo en tus manos a todos aquellos hijos e hijas tuyas que están postradas en la cama de un hospital pongo en tus manos señor todas las necesidades de tus hijos hermanos e hijas para que tú las suplas conforme a tu voluntad yo confío en ti porque tú eres todo para mí así mismo lo deseo que seas para todos mis hermanos padre porque no tengo duda de que estás aquí a mi lado cuidándome y cuidándome y cuidándonos amándome y amándonos nos confortas en momentos de intimidad nos confortas en momentos de inseguridad contigo pues a nuestro lado todo lo podemos hacer la oración de la mañana es el momento más preciado para encontrarme contigo para sentir tu presencia para recibir tus gracias y hallar esta plenitud que solo yo contigo contigo encuentro hoy me permites llegar en este momento en esta hora de la mañana pues te entrego todo lo que haré en este día y seré guiada por ti padre te suplico que en medio de las dificultades de este día yo descubra que nada está perdido si tú me sostienes y me proteges con tu mano poderosa yo sé que puedo luchar y soportar los ataques de la vida y al final de este día señor poder entregarme en tus manos una vez más para renovar mis fuerzas y poder descansar así es padre amado te suplico que en este día permanezcas junto a mí y que me permitas poder salir a generar lo necesario para el sustento de mi familia en tus manos pongo mi día padre amado confiado que bajo tu amparo y tu bendición nada me pasará nada me faltará te alabo y te glorifico por mi vida por mi familia por mi trabajo por mi salud por todo lo que soy padre por la sabiduría por el entendimiento que tú me das día con día gracias padre porque eso solo lo recibo de tus santas y benditas manos amén amados hermanos de oraciones con fe que nuestro buen padre nos bendiga a todos suscríbete a mi canal bendícenos con un me gusta y activa la campanita de notificaciones para que de esta manera no te pierdas ninguna de mis oraciones bendícenos también compartiendo esta publicación en tus redes sociales y compartiéndola con aquella familia necesitada de una palabra también te invito a que si tienes alguna petición de oración tú puedes dejarla en la cajita de los comentarios y estaremos orando por esa necesidad la oración es el arma más poderosa que los hijos e hijas de nuestro dios tenemos y a través de la oración nos podemos comunicar con nuestro padre y él va a actuar resolviendo las necesidades confiamos en la bondad y la misericordia infinita de nuestro padre y nos bendecimos en esta hermosa mañana en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén